Hoy aprenderemos a interiorizar estructuras en inglés con frases cortas. Aprenderemos a crear oraciones como un nativo utilizando frases del día a día en inglés. Además ganaremos fluidez y entrenaremos nuestro oído con la correcta pronunciación y entonación. Tienes que traducir la frase del español al inglés. A los 6 segundos aparece la frase en inglés escrita y a los 2 segundos el audio de la frase. El audio se repite 3 veces. Además, tienes que repetir la frase otras 3 veces usando la misma pronunciación y entonación. Cada frase y su traducción aparecerá en una diapositiva. Esta desaparecerá y aparecerá la siguiente frase. Busca la palabra en el diccionario. Look up the word in the dictionary. Look up the word in the dictionary. Look up the word in the dictionary. Llámame si vienes a Madrid. Look me up if you come to Madrid. Look me up if you come to Madrid. Look me up if you come to Madrid. Las cosas prometen. Things are looking up. Things are looking up. Things are looking up. Siempre admiró a su padre. He always looked up to his father. He always looked up to his father. He always looked up to his father. Acerqué el coche hasta el surtidor. I drove the car up to the pump. I drove the car up to the pump. I drove the car up to the pump. El niño se acercó corriendo a mí. The boy ran up to me. ¿Puedes subir a mi despacho? 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 No se presentaron para la reunión. Si no recoges el bolígrafo, lo recogeré yo. Si no recoges el bolígrafo, lo haré yo mismo. ¿Se les ha ocurrido una buena idea? ¿Puedes subir la radio? ¿Puedes subir la radio? ¿Puedes subir la radio? Me quedé levantado hasta las tantas. ¿Me ayudas a levantarme? ¿Puedes ayudarme a levantarme? Has ido acumulando una cuenta considerable. No estuvo a la altura de lo esperado. Has fastidiado todo el plan. No te pongas tan exaltado. No te pongas tan exaltado. No te pongas tan exaltado. Vamos a crear un nuevo negocio. Rompió la foto de su exnovio. Dejas pasar muchas oportunidades. ¿Verdí Satis? ¿Verdí? ¿Verdí Satis? ¿Verdí Satis? You pass up many opportunities